Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el famoso dispositivo Halo Bueno, el corredor danés Kevin Magnussen ha votado en contra de este dispositivo porque el mismísimo danés cree que la protección de la cabina del piloto no habría cambiado nada en el accidente del francés Jules Fianchi como sabemos, a raíz del accidente fatal de Jules Fianchi en el Gran Premio Japón de 2014 se ha ideado este dispositivo de seguridad llamado Halo y eso es lo que cree el danés y bueno, yo estoy de acuerdo con Magnussen porque porque como sabemos, él se opuso al Halo según como lo admitió el periódico local BT y todos sabemos que la introducción de este dispositivo será para el próximo año, es decir, 2018 y bueno, la FIA debería pensar cuál podría ser qué otro dispositivo pudiera funcionar en lugar del Halo pero bueno, vamos a ver con el tiempo y con esto me despido nos vemos en otro video soy TFCO y yo TF1 adiós camifuera, chao